La policía jordana mata a una persona en la capital del país, Amán. Grupos de defensores y detractores del régimen se han enfrentado este viernes con piedras, con un saldo de alrededor de 60 heridos, la mayoría opositores, a los que se suman los 50 del día anterior. Las fuerzas de seguridad levantaron una barrera para separar a ambos bandos y usaron porras y mangueras de agua. El hijo de la víctima asegura que vio a varios agentes golpeando a su padre, que tuvo que ser trasladado a un hospital donde falleció. Durante las protestas se escucharon voces contra la injerencia de la inteligencia en los grupos políticos. El primer ministro, Maruf Bajit, anunció a principios de mes que crearía un comité nacional de diálogo en respuesta a la llamada del rey Abdullah para acelerar las reformas. La oposición ha rechazado la propuesta porque considera que los cambios no servirán para limitar los poderes del monarca. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!